de la mujer que usted tiene en pantalla se había declarado ya una alerta activa de Isabel Claudina. Así es, en seguimiento a la desaparición de Leslie Viviana Barrios Rodríguez, agentes de la DEI tras un proceso de investigación reportan localizada sana y salva a esta mujer, indicando que estaba en domicilio de sus familiares. De hecho, los mismos familiares de Leslie Viviana Barrios Rodríguez, de 25 años, interpusieron una denuncia donde indicaron que estaba desaparecida desde el 13 de febrero del 2021 en el departamento de San Marcos. Barrios Rodríguez es esposa de Walter Daniel Cicaloroscos, indicado de violencia sexual y acoso a una pequeña de nueve años en la zona cinco del departamento de San Marcos. Tras reportarse su desaparición, la familia decide activar una alerta Isabel Claudina, comienza todo el protocolo de búsqueda, pero gracias a Dios, la mujer fue encontrada en una residencia con otros familiares. Ella se encontraba sana y salva, por supuesto, con crisis nerviosa, se tiene entendido que las autoridades podrían estarle ya brindando soporte y apoyo psicológico debido a la situación tan complicada que se ha visto envuelta debido a los señalamientos en contra de su pareja, en contra de su esposo. Ahí tiene usted, gracias a Dios entonces, Leslie Viviana Barrios Rodríguez está sana y salva.